Pichón es el apodo familiar de mis antepasados, de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelos. La empresa empezó con los padres de mi abuelo, que ya se dedicaban en aquella época a comprar y a vender productos. Antiguamente en la zona donde no había un producto se llevaba ese producto y donde había productos se compraban y se llevaban a otra zona según la demanda que había. Compras ya de una raza seleccionada que es todo de jamón duroc, de cerdo duroc y la alimentación que lleva. Entonces ya siempre tienes la misma línea de producto, porque si no tendrías unos jamones de una manera y otros de otra. Entonces es ya el producto estable. Lo primero lo matan en el matadero, ahí sacan lo que son, despiezan el cerdo. Claro, el que va para jamón, pues que el jamón que va para mí, pues ya sale, le quitan la pezuña. A vez que salen de la sal, a los 8 días de sal, pues se hace un engüento con el vinagre, el ajo y el pimentón. Se amasa y se les da a los jamones. Y se te dan los 24 meses que tienen de curación, pues absorbiendo ese sabor. Cada tres meses se les da la manteca, que es la protectora para que no se estropee el jamón. Los jamones riojanos, así como los ibéricos y los de Teruel tienen pezuña, los de la rioja ninguno tiene pezuña. En los que mantenemos la tradición les damos el adobo en fresco. Lo que vaya más en los centros comerciales y así, pues llevan el pimento solamente en seco, simplemente para darle el color. El monteacarras, donde subían antiguamente los jamones, con una polea y una soga, y ahora ya se sube con un motor, ya no se sube así. Pues lo primero, le quito la punta, el jamón. Después le quitaría la contramaza, que sería el lateral este. Aquí lleva un huesito, que hay que ir a un ladito. Y ya le sacaríamos lo que es la masa al jamón. Al final nosotros llevamos diez años y claro, es que ha estado mi sogro, nos quedan unos poquitos. Un cuchillo bueno, un cuchillo afilado y que sea bueno. Pues así sería el jamón de suiza. Pues el queso mayormente viene todo de La Rioja, es queso de Cameros. Y ahora hemos traído quesos que son artesanales con leche cruda, que parte de ellos son de aquí de Igea, de un amigo nuestro que los elabora. Él tiene el ganado y la quesería y luego hay algún otro de Moncayo, también artesanales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!